Hola jóvenes, los saluda su amigo de siempre, Sonido Vampiro, el amante del bajo en Dallas, Texas. Bueno, la verdad que queremos mandar saludos para toda la gente bonita que apoya a Sonidero Seohane, a Sonido Gaviota y a Sonido Vampiro. Y además le damos las gracias a toda la gente que ve los videos en YouTube. Y recuerda, por favor suscríbete a este canal de YouTube, así es que de esa manera podemos subir más videos. Así es que iniciamos. Bueno jóvenes, la verdad que hoy domingo estamos de agasajo aquí con la familia Seohane, directamente desde la página sonidera, Sonidero Seohane, aquí en Dallas, Texas. Y la verdad que estamos subiendo mucho producto, muy importante ahí en el canal de YouTube. Puedes ver entrevistas, videos, los videos, todo lo relacionado a los bailes sonideros aquí en Dallas, Texas. Ahí puedes ver algunos updates que le puedes hacer a tus bocinas con el vampiro de Dallas, Texas. Bueno, cómo reemplazar algunos drivers. Bueno, la verdad que hoy queremos hablar y queremos responder a varias preguntas que nos ha hecho la banda sonidera. La banda sonidera, una de las preguntas importantes es... Oye vampiro, ¿cómo conseguiste, cómo lograste tener todo el equipo de audio que tienes? Bueno, les voy a responder lo normal. Bueno, básicamente, pues ustedes saben, pues... Tú no se esfuerza, a veces quieres comprarte algo para ti, para tu uso personal y dices, no, no me lo compro. Mejor prefiero comprarme una bocina o una luz o un cable o un micrófono. Entonces, de esa manera hemos obtenido el equipo de audio. Entonces, pues, no lo hicimos de la noche a la mañana. Empezamos a obtener el equipo de audio ya hace algunos años. Puedes checar el video en la historia de Sonido Vampiro, cómo fue que empezamos a obtener el equipo de audio. Y ahí checa el video, lo compártelo, suscríbete. Y ahí te especifica... Hay cuatro capítulos, la historia de Sonido Vampiro, capítulo 1, 2, 3 y 4. Así es que... Bueno, entonces, pues, de esa manera, con el apoyo, pues, más que nada unidos, Sonido Gaviota y Sonido Vampiro, pues, unidos los dos y los dos obteniendo audio. Ustedes saben, poco a poco, a lo mejor una semana una bocina y a lo mejor el otro día una luz. Y a lo mejor la otra semana un cable. Y a lo mejor el mes posterior, no sé, a lo mejor otra bocina. Pues, gradualmente, gradualmente lo fuimos obteniendo. Y fíjense que ahorita que estamos hablando de esto, me llama mucho la atención. Y la verdad que nos han mandado varios mensajes ahí en Facebook. Me puedes buscar como... En Facebook como El Amante del Bajo. Y puedes localizarme también en Sonidero Ceoane, ahí en Facebook. Fíjense que tanto... Tanto damas como hombres me han hecho esa pregunta. ¿Por qué? Y yo les hago la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntan eso? ¿Cómo? Entonces, lo que ellos me contestan, también lo básico, lo normal. Porque ellos también quieren tener un equipo de audio. Y la verdad que cuando alguien te dice que quiero tener un equipo de audio, la verdad que es algo impresionante y algo muy bonito que llevas dentro del corazón. Porque yo entiendo, hay muchos hombres y mujeres, vamos a hablar en este caso de entre hombres y mujeres, pues que tienen, quieren y tienen el deseo de tener un equipo de audio. Y la verdad que, pues, yo lo que les puedo decir es de que echenle ganas. Siempre, 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 la meta, si tú te propones a tener un equipo de audio, lo vas a conseguir. Tarde o temprano lo vas a tener. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo primordial ya lo tienes y que está en tu corazón, tener un equipo de audio. No importa si sea grande o pequeño, pero eso ya está implantado en tu corazón. Entonces, cuando tú ya tienes eso en tu mente y en tu corazón, lo logras. Lo logras y lo vas a lograr. Claro, vas a esforzarte por tenerlo, pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque va a ser un audio tuyo. Entonces, yo, ¿qué más les puedo decir? Que echenle ganas. La verdad que entendemos la situación en este momento de la pandemia. Y aquí está el vampirito de Dallas, Texas, que quiere saludar. Hola. Ahí está el vampirito de Dallas, Texas. Unas palabras, ¿en dónde estamos? Vamos a ir a una parte que se llama la mantera. Sí. En las máquinas de juego. Ah, sí. Vamos a ir ahorita a jugar maquinitas aquí a un mall. A ver si podemos tomar un video, ¿no? Ahí está el vampirito. No. A un museo. Sí, un museo. Ahí está. Saludos, vampirito. A la banda. Ahí está el vampirito. Entonces, como les decía, yo entiendo y ahorita, como, por esto, todo eso que pasó de la pandemia, la verdad que sí, sí se puso pesado. La verdad que cuando tú llevas ese sentimiento en tu corazón, cuando tú mismo lo implantas, el querer ser sonidero y querer tener tu equipo de audio, es algo muy bonito. Y la verdad que los felicito por tener ese sueño y más que nada por implantarlo en el corazón de ustedes. Entonces, la verdad que lo van a tener tarde o temprano, tarde o temprano lo van a tener y la verdad que les vamos a dar porras. Bueno, entonces, me decía un compañero de Facebook. Bueno, normalmente todos estos mensajes me los mandan en Facebook. Tanto amigos, bueno, hombres y mujeres, ¿verdad? Nos mandan esos comentarios. A veces se les hace un poquito difícil el empezar a adquirir equipo de audio. Entonces, con lo que cuentan por el momento, estamos hablando en general, tanto hombres y mujeres que nos mandan esos comentarios. Por el momento cuentan con lo básico que es una cabina de un sonido, lo básico que es la computadora, el micrófono y el cable. Y pues también te apoyas con tu celular porque puedes poner temas en tu celular, lo cargas, los descargas a tu celular y bueno, los invitan o las invitan a tocar. Y por ejemplo, ahí en Chicago, ¿verdad? Que es donde nos mandaron este mensaje, en California también. Entonces, los invitan a tocar y pues van ellos, pero tienen que hablarle a una amistad, ya sea un sonido que les preste el audio, ¿verdad? Para que ellos puedan desenvolverse como sonido o sonidera, ¿verdad? Y la verdad que es muy bonito, es muy bonito y como les comentaba, un compañero dice, es que Vampiro ahorita con la pandemia se me hace un poco difícil adquirir audio. ¿Por qué? Porque pues está subiendo de precio y pues a mucha gente a veces, pues por la misma pandemia no ha trabajado pues las 40 horas. Semanalmente, ¿verdad? Entonces hay gente que pues trabaja menos de 40 horas ya. Entonces, pues yo lo que les puedo decir es de que no se desanimen. Lo bueno es de que siempre que tú quieras, y yo pienso que sí, Gaviota. Por ejemplo, me dicen que solo cuentan con el computador y el micrófono y tienen que hablarle a, pues a conocidos de ellos que tienen equipo de audio y por el momento sí les hacen el paro en, ok, vas a tocar, ok, yo te acompaño, yo te pongo, nos han dicho que han llevado una bocina, un medio y con eso han sacado sus fiestas. Entonces, eso es bueno, eso es bueno y la verdad que yo pienso, Gaviota, que si ellos lo siguen haciendo de esta manera, pidiendo ayuda a los que tienen audio, yo creo que los que tienen audio nunca les van a decir que no, al contrario, los van a seguir apoyando para que ellos también sigan adelante y puedan hacerse de su audio. ¿Por qué? Pues porque todos los que tenemos audio siempre pasamos por algo así, ¿cómo ves? Pues sí, efectivamente, todo lo que acabas de decir es cierto. En cuestión de que, pues, sobre todo los sonidos nuevos que van saliendo, ¿no? Es muy difícil adquirir un audio, es muy difícil, pues, sobre todo, ¿no? Un audio grande, pero como dices, lo importante es el amor al movimiento, el amor a la música, pues, está bien que se ayuden unos a otros, ¿no? Cuando se puede, pero también es bien importante que, aunque sea chiquito tu audio, que sea tuyo, porque, ¿no? A lo mejor, esa persona sí te va a prestar el audio, ¿no? Pero igual, y te viene un evento y él está ocupado en ese día y ¿qué haces? Sí, claro, sí, sí, es exactamente. Entonces, este, el que está en esto, pues, es difícil, ¿verdad? Como dices ahorita más en la actualidad. No hay trabajo y, pues, hay pocas, pocas, este, pocas, poco ingreso de dinero, ¿no? Entonces, esto se hace con calma. Esto no es de la noche a la mañana, al igual a que te des a conocer, no es de la noche a la mañana. Son años y años de lucha constante y de, sobre todo, que no, pues, que no te rindas, ¿no? Si realmente te gusta, no te vas a rendir. Si te vas a caer, te vas a levantar. Entonces, como dice el vampiro, hay que echarle ganas. Y, pues, en lo personal, pues, con vampiro, pues, ya tenemos, ¿qué? Diez años, ¿verdad? Diez años con el ángel. Y, pues, igual que todos, ¿no? Empezamos con poquito. Y, pues, poco a poco, a través de los años, pues, se fue dando y, pues, hasta tener lo que ahora tenemos, ¿no? Entonces, así, si vas empezando, pues, échale ganas. Si aún nada más tienes tu micrófono y tu, no sé, tu procesador de voz o tu CD-Play, lo que tengas. Lo importante es empezar. Empezar y no tirar la toalla, echarle ganas y seguir adelante. Sí, exactamente. Recuerda que lo importante es de que tú ya lo tienes implantado en tu corazón. Tú quieres ser sonidero y lo vas a hacer. Siempre va a haber personas negativas alrededor de tu contorno que te van a decir, no, es que no la vas a hacer, es que tienes una voz que no es de sonidero, o tienes la voz muy, que no te ayuda, o no sabes de música, no. Pero ellos no se dan cuenta de que tú tienes ese sentimiento, ese pensamiento implantado en tu corazón. Entonces, eso es, eso es, esa va a ser tu batería. Eso es lo que te va a impulsar a lograr ser un sonidero. Recuerda que no necesitas ser sonidero, para ser sonidero no necesitas tener 10, 20, 50, 80 años de antigüedad para ser sonidero. Sonidero lo puedes hacer de un día para otro, ¿verdad? Es decir, siempre y cuando enfocarnos en lo que es la música, el micrófono, saludos a la banda. Entonces, porque así es como han surgido muchos sonideros, de un día para otro, compran su audio y ya son sonideros. Claro, eso es bueno. Siempre va a haber personas que van a decir, no, es que no eres sonidero porque no tienes experiencia. Bueno, la experiencia, todos los sonidos, incluso cuando nació o surgió el primer sonido, no tenía experiencia. Ok, gradualmente la fue tomando. Así los nuevos sonidos que van saliendo gradualmente, conforme vayan haciendo sus eventos, van a ir tomando la experiencia, la música, qué tipo de música tocar en diferente evento cuando los inviten. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí les gusta salsa, acá música de Puebla, ¿sí me entienden? Entonces, acá música de Cuba, acá música de Colombia. Entonces, gradualmente la experiencia uno solo la va, con el tiempo, gradualmente la vas tomando. Entonces, como les decía, no se desesperen, recuerden que siempre el sol sale para todos. Lo más importante que ese sentimiento de ser sonidero y querer tener su audio, no lo pierdan, porque eso es lo que hablábamos en un capítulo de Sonido Vampiro, esa es la chispa. La chispa del sonidero se lleva en el corazón. ¿Y cuál es? Quiero ser sonidero. Entonces, tu chispa, esa es la energía que te va a impulsar a hacerlo. Y vas a empezar a obtener tu equipo poco a poco, de diferentes maneras. A lo mejor un conocido te dice, ¿sabes qué? Tengo una bocina usada, dame tanto en pagos. Ah, órale, hay oportunidades van a tener. Vas a tener oportunidades de comprar equipo nuevo en ese momento, equipo usado, pero en buenas condiciones. A lo mejor un equipo un poquito más dañado, pero vas a tener la oportunidad de repararlo y se va a escuchar muy bien. Entonces, esa es la chispa que nunca debes de perder. Los sonideros nunca debemos de perder esa chispa, porque la chispa es la que te impulsa. La chispa te impulsa a seguir adelante y te impulsa a llevar tu sueño a hacerlo realidad. Y tarde o temprano, todos quisiéramos que fuera rápido, ¿no? Ya de ahorita a mañana ya tengo mucho audio, ¿no? Es gradualmente, gradualmente. Pero recuerda que tu chispa, mientras tú tengas esa chispa, eso te impulsa. Te impulsa a ser un sonidero o sonidera. Entonces, la verdad que para todas las damas y caballeros que tienen esa chispa y que están empezando a ser sonideros, la verdad que, bueno, yo qué más les puedo decir más que las siguientes palabras de sonido vampiro. La verdad que los felicito. No es difícil tener ese sentimiento en el corazón. Ya lo tienes, ahora se les va a hacer un poco, tal vez, laborioso. ¿Por qué? Porque también tienen que, al empezar a ser sonideros o sonideras, vienen muchas cosas que se relacionan, como vas a tener que saber qué tipo de bocina usas, cómo hacer una conexión de bocinas, cómo ya tienes tu micrófono, tu cable, tu computadora, gaviota. Ahora vas a aprender cómo incorporar una mezcladora, cómo incorporar la señal de la mezcladora a un ecualizador, cómo incorporar la señal del ecualizador a un crossover, cómo incorporar la señal del crossover a los amplificadores, cómo vas a conectar el audio que tú quieras, si traes trompetas, si vas a incorporar, cómo mandar la señal, los tuires, los drivers, las balas, todo eso lo vas a ir aprendiendo, pero gradualmente. Gradualmente, tú solita, solito, te vas a ir dando cuenta. Claro, siempre vas a tener, yo digo, gaviota, que siempre vas a tener el apoyo de los amigos sonideros a decirles, ¿sabes qué? Mira, esto se conecta así, mira, esto así, esto así. Oh, ¿sabes qué? Mira, tienes una pregunta, yo te ayudo, mira, ah, mira, se conecta así, el driver se conecta así. ¿Cómo ves, gaviota? Pues sí, es importante, ¿no? De que en el camino del sonidero encuentres personas que te ayuden a adquirir conocimiento. Como yo le decía a Vampiro, esto de ser sonidero es cuestión de estar estudiando, estudiando, aprendiendo. Nunca acabas de aprender. Yo como Vampiro he aprendido muchas cosas. Él también, hay personas que sí le han ayudado, que va a haber personas que a lo mejor igual no te ayudan, ¿verdad? Pero siempre debe de haber alguien que te eche la mano y que te diga cómo conectar, cómo ecualizar, que te dé información, como dice Vampiro, lo que son el tipo de bocinas, qué cables usar, porque a veces te piensas que un simple cable no importa, no importa, pero no nos hemos dado cuenta a través del tipo de cable que usas influye mucho en cómo va a sonar tu audio. Sí. Entonces, es importante que en ese aspecto te pongas las pilas y pues todo lo que, que seas como una esponjita, ¿no? Todo lo que vayas aprendiendo en el camino de su tidero o su tidera, lo adquieras y puedas lograr a futuro lo que tú quieras, ¿no? Tu proyecto de sonido, que sea lo que tú quieras, que tengas en mente, ya sea como decíamos, ya sea chiquito, ya sea grande, puedes tener un audio pequeño y se puede escuchar muy bien. Entonces, pero eso va a depender de cómo vas a conectar con ese vampiro. Eso va a depender de todo lo que vas a aprender de lo que es, este, conexiones, lo que es la periferia, como le llaman. O sea, es un sinfín de cosas. Es un sinfín de cosas que tienes que ir aprendiendo y eso lo vas a hacer con el tiempo. Este, y pues, en el camino siempre vas a encontrar sonideros de antaño que te van a ayudar y también a lo mejor, si tienes suerte, algún técnico especialista en audio. Entonces, jóvenes, bueno, parece que ya nos estamos acercando a nuestro camino. Entonces, les voy a hacer un comentario. Siempre va a haber personas en su contorno que siempre van a llegar, cuando ustedes vean, cuando esas personas vean que ustedes van saliendo, sobresaliendo, siempre las van a atacar, siempre. Entonces, y siempre lo hace la gente que está en tu contorno. Amigos, que saben, que saben como, que te conocen, al mejor público, mismos sonidos, público o seguidores. Entonces, yo, en lo personal, les voy a hacer un, les voy a hacer un comentario y un consejo. Esto se los dice Sonido Vampiro de Dallas, Texas. Un consejo que esperemos que no pasen por alto es lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a Sonido Vampiro, ustedes pueden ver los comentarios ahí en YouTube, en Facebook. Por ejemplo, a Sonido Vampiro siempre le dicen, ese equipo que tienes es basura. Ese equipo que tienes se escucha muy feo. Tienes un audio que yo te reto mano a mano, porque yo tengo un nuevo audio mucho más moderno que el que tienes. Y un mano a mano. No sabes usar el micrófono. No sabes hablar. No eres sonidero. No eres sonidero, ¿por qué? Porque no tienes la experiencia como los sonidos de antes, de hace 50, 60 años. No lo haces de sonidero. Y te empiezan a poner puras X ahí en YouTube y en Facebook. Pero, lo que esas personas no se dan cuenta, es de que como Sonido Vampiro empezó a hacer las cosas bien, por eso le empiezan a tirar a Sonido Vampiro. ¿Por qué? Y vamos a ser francos. Le empiezan a decir a Sonido Vampiro, pero, ¿por qué? Porque Sonido Vampiro va haciendo las cosas bien. Y estas personas que hablan mal de Sonido Vampiro, le empiezan a decir todos estos insultos, pero, ojo, lo hacen, por ejemplo, en el canal de YouTube, hacen una cuenta falsa y empiezan a escribir. Entonces, yo he investigado sus cuentas y son falsas. O sea, solo las hace para mencionar, escribir cosas negativas, pero son personas que no se han dado cuenta de que estos comentarios que ellos hacen a Vampiro no le afectan. Vampiro los ignora. Vampiro, de hecho, los llama ignorantes. ¿Por qué? Porque no saben la trayectoria de Sonido Vampiro. Entonces, es muy fácil hablar y decir, hablar con negatividad hacia un sonido cuando no saben. Y, número uno, así sean sonidos, público, no se dan cuenta de que esos comentarios a Sonido Vampiro, en realidad, a Sonido Vampiro no le interesan. ¿Por qué? Porque Vampiro se da cuenta que solo es es público envidioso, que hablan mal de Vampiro, sonidos que les da coraje, como Sonido Vampiro lo va haciendo bien. Entonces, básicamente, ellos lo hacen por coraje, porque Sonido Vampiro lo está haciendo bien, envidia hacia Sonido Vampiro. Entonces, simplemente, en pocas palabras, lo hacen por envidia y coraje a Sonido Vampiro. Y la única manera de atacar a Sonido Vampiro, pues, es escribiendo en las redes sociales. Eres eso, eres aquello, y bla, bla, bla. Entonces, yo les aconsejo que ustedes van a recibir mismos comentarios de gente que les va a decir que no les va a funcionar. Ustedes simplemente hagan lo que es Sonido Vampiro. Vampiro solo escucha. Vampiro solo escucha quién dijo esas palabras, ya sea sonido o persona. Solo las escucha. Pero Vampiro siempre se ha quedado callado. Vampiro no es una persona que le responde a golpes o te voy a golpes. No, porque eso es un error. Simplemente Vampiro ve, escucha y calla. Y posteriormente, cuando tú vayas haciendo tu equipo de audio bien como lo planeas, esas personas te van a empezar a seguir. Eso es algo que me gusta. Que hablaban mal de Sonido Vampiro y ahora siguen a Sonido Vampiro. Por eso les digo, los comentarios negativos nunca les hagan caso. Bueno, de hecho, llegué a mi destino. Les quiero decir que los apreciamos mucho y los felicito por tener ese pensamiento implantado en el corazón. La verdad que yo empecé así, con ese sueño. Gracias a Dios lo estoy llevando a cabo. Todavía no termino de llevarlo a cabo. Todavía lo estamos llevando a cabo porque día con día vamos adquiriendo más iluminación. Hasta el momento, en la actualidad, vamos obteniendo más equipo de audio, iluminación, pantallas. Entonces, bueno, la verdad que los felicito por ese pensar. La verdad que mis respetos y tanto hombres y mujeres que quieren ser sonideros y sonideras. Y lo que quiero decir, arriba los sonideros, arriba las sonideras. Y recuerden, siempre tenemos que apoyarnos entre sonidos. Así es que, caballeros, vamos a echarle más ganas. Vamos a apoyar a las amigas sonideras que quieran salir adelante. Yo creo que los caballeros que van a ver este video lo van a compartir. Y siempre los caballeros sonideros van a encontrar a una mujer que tiene tal vez obstáculos de cómo conectar un audio o tal vez tiene solo su cabina y necesita audio y quiere ir a hacer una tocada y no tiene audio. Yo creo que después de este video van a salir, se pueden cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque los sonidos que tienen audio van a decir, va, yo brinco. Ok, a ver amiga, tú no tienes audio, pero tienes tu cabina. Vamos, yo te presto el mío. Y van a ver que se va a llevar de agasajo esos eventos y van a ver que esperamos y todo salga bien. Pero yo creo que sí, va a haber muchos sonidos que van a empezar a apoyar a las mujeres. Recuerden que a las mujeres también sonideras las tenemos que apoyar, tenemos que respetarlas. Nunca debemos de criticar su voz, nunca debemos de criticar si tiene audio o no tiene audio. En este caso, si no tienen audio, nunca criticarlas, nunca criticar su voz. Tenemos que apoyarlas y dejar que ellas mismas se desenvuelvan en el micrófono. Tienen que hacer su mismo verbo. Tienen que hacer su verbo, entonces, tienen que salir adelante, claro, con la ayuda de los hombres también. Así es que vamos a dejar de echar indirectas a las mujeres sonideras. Y aquí está el vampirito de las cejas y así es que apoyar a las mujeres sonideras. Eso se los dice Sonido Vampiro, el amante del bajo en Dallas, Texas con el vampirito, el staff técnico de Sonido Vampiro. Unas palabras. Estamos aquí. Ya llegamos aquí. Bueno, jóvenes, cambio y fuera, jóvenes. Sabroso, sabroso. Hasta luego. Gracias por compartir y recuerda, suscríbete, eh. Apúntale bien, apúntale bien. Gaviota. Hasta la próxima. Y ya saben que Gaviota no se pone en la cámara a menos de que transmita. Ahí está. Cambio y fuera, jóvenes. Hasta adiós. Gaviota. 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 Gaviota.